Acá eligiendo el tatuaje de la amistad. ¿Cómo qué? ¡Hala puya! ¿Para qué es esto? No entiendo. Acá eligiendo el tatuaje de la amistad... ¿Qué? ¿Cómo hacés...? Esto es... Acá hay alcohol, ¿no? Atención. O es marihuana, escuchá. Dice así. Acá eligiendo el tatuaje de la amistad. ¿Cómo hacés, Pela? Te amo. ¡Ay, Dios mío! Llama. No entiendo. Llama. ¿Eh? ¿Estás loco? No. Llama. ¿Estás loco? Nos puede atender cualquier... Llama. 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 Bueno, llamemos, 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 llamemos. Peti, avísale al patrón el caco que se pague unas frías. Hace calor acá en la panadería. Júgatela. Qué alegría escucharte, Peti. Paz y unión para el mundo entero desde Parque del Plata, dice Pato. Gracias. Peti, estoy tranqui en la playa La Mosa, en Santa Teresa. Feliz noche buena para todos, dice el Tano. ¿Estamos llamando? El tatuaje de la amistad. ¿Qué es el tatuaje? Y me pone, ¿cómo se...? Hola. Buen día, feliz tarde, feliz tarde buena. ¿Quién es? ¿Viste cuánto...? Yo... Sí, esto es Juan y Cobran. ¿Quién sos? Acá, Patricia. Hola, Pato, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, licenciado Orlando? Bien, Pato, felices. Ah, me encanta escucharte, loco. Vamos arriba. Feliz tarde buena. ¿Vos viste que con un simple mensaje? Totalmente. Yo ya me doy cuenta qué perfil tenemos. Sí. Totalmente. Yo quiero hacer lo mismo que vos, licenciatura en ciencias de la comunicación. Pará, ¿y qué edad tenés, Pato? Treinta y algo. Bien. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, dicen. Por favor, ni hablar. Pato, ¿dónde estás en tu casa? En la casa de un amigo desde Tahuarembó. ¿En Tahuarembó? Hace calor, ¿no? En este momento. ¿Qué parece? Un aplauso. Vamos, vamos. ¿De qué? Vos, Peti, vamos arriba. Contame, contame, ¿de qué están disfrutando en este momento? Estamos tomando alcohol, con el ventilador, fumando cigarros y alimentándonos. ¿Qué tipo de cigarros estás fumando? Mucho rico. 51. 51. ¿Qué es eso? Es un cigarro que se vende en el interior, capaz que de repente nos llegó ahí, pero es un cigarro tipo barato, bueno, bonito y barato. No, bueno no, bueno, el cigarro no es bueno. No, evidentemente no, pero te saca la ansiedad un poco de repente, ¿no? Bien, ¿y es lo único que fumás? Ponele. Hashtag ponele. Ay, Peti, sos lo más, loco. ¿Cómo? Sos como el mate, sos como el mate, un compañero, así, ¿no? Qué lindo lo que decís, Pato. Ah, vos, vamos arriba. Y en cuanto a alcohol, ¿qué estás tomando? Contame, mi amor. Y mirá, y tenemos una amplia variedad, desde cerveza hasta marianita. ¿Sabes lo que es marianita? No, no, me hiciste acordar que era una amiga. Marianita, marianita es tipo una caña como la Velo Barreiro, ¿conocés? Sí, 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 es sentido escuchar. Bueno, es una caña más barata, ponele. Vamos, Peti. Pato, y estás disfrutando de la tarde con mucho calor, la tarde buena, porque a la noche, a la noche, ¿qué vas a hacer? Si Dios quiere, pasar en familia. Muy bien. Y si los astros se alinean, ir a bailar un poco. Muy bien. ¿Y este chico es tu amigo o es algo más? Es mi amigo como mi hermano. Es como, pero con los... ¿Quieres hablar con él? No, 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 no. Con los hermanos no se tiene intimidad, Pato. No, obviamente, es mi hermano, es como mi hermano del alma. Y no, 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 ¿tienen onda? No, 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 lo otro no te voy a contar. Vaya, a ver. ¿Me dan unas ganas de ir a abrazarte a Tahuarembó, Pato? Ah, Nero, vos. Cuando te escucho reír. Un día que yo vaya a Montevideo, te juro que te voy a visitar. Con mucho gusto. Sí, sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, no. Por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Quién dijo que no? Nadie. Acá nadie. Yo tengo oídos. Tengo más oídos. Pato, ¿hoy de noche vas a tener una noche buena? Si Dios quiere. Si Dios quiere. Sí. Quiero osear... Porque yo fui a comprar alcohol. Yo quería comprar pirotecnia y no encontré pirotecnia y tuve que comprar alcohol, Peti. No seas malo. Bueno, las dos cosas te hacen explotar. No, no. No, no sé, no sé. Pato, mientras vos hablas conmigo, ¿qué hace tu amigo? Te está escuchando, ahí fumando 51 con el ventilador. ¿En la cama? Sí, cama, está sentadito en tu sillita y yo me vine para el cuarto para no hacer... ¿Cómo que se dice? Sí, para no acoplar. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Para no ser acoplo. 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 Señoras y señores, escuchemos, por favor. No seas malo, Orlando. Pato va a dejar su mensaje de Navidad para todo el Uruguay y toda la audiencia que nos está escuchando. Música de Navidad. Cinco un beso, cinco un beso, ¿no? No, no. Adelante, Pato. Bueno, mi mensaje es el siguiente. Deseo que todo el mundo pase en familia, no solo este día, sino todos los días. Y está, esta fecha es medio sarcástico porque es una mezcla de placer y dolor porque pasan cosas. Y bueno, de repente uno tiene que levantar la cabeza y seguir adelante. Y está, y hoy es el cumpleaños de una persona que yo quiero mucho, que está en Barcelona y le deseo un feliz cumpleaños. Y de otras personas más. Atención a lo que es. No, es muy bien, presta atención. No, que hay que prestar atención. Evidentemente. Evidenchi menchi. Evidenchi menchi, hijo Lugano. Pará, y... Pato, ¿tu amiga de Barcelona nos estará escuchando? No, es un amigo. Ah, es un amigo. No sé si estará escuchando. No sé, la verdad, sinceramente, no sé en qué frecuencia anda él. Bueno, no importa, Pato. Te deseamos una feliz Navidad. Una linda noche buena en familia. Felicidades. Yo te deseo una buena tarde buena, una buena noche buena, una feliz Navidad, una feliz todo. Y está, y todos un re compañero, ¿sabía? Todos re compañeros, sí, entretenés, divertís. Y está, cuando hay gente que está sola, sí, y cuando vos estás ahí al aire, muchos nos reímos y nos divertimos, nos entretenemos con ustedes. La verdad que está, me siento emocionada. ¿Qué querés que te diga, Peti? Vamos arriba. Es el alcohol. No, ¿qué alcohol? Te mando un beso. Muy lindas palabras, Pato. Vamos, todavía. Vamos arriba, Orlando. Y a toda la producción. Son todos unos genios. Cuando vengas a Montevideo, te espero con los brazos abiertos. Ah, yo también. Voy a ir con los brazos abiertos, con regalos. Sí, sí. Maravilloso. Peti, 51 de Contrabando, paraguayo. Pega y pega. Peti, por Dios, hay que estar loco para fumar eso, ¿eh? Dicen, no saben la cantidad de gente que me habla del 51. Para mí 51 era un número para la quiniela. Te arranca la garganta, dicen al 101.9. Peti, dice Mingo que le falta a Marianita desde el pago más grande. ¿Cómo? ¿Quién era a Marianita? Y no le pregunté sobre el tatuaje de la amistad. Pero no importa. ¡Yi! Me hizo llorar la falopera, dicen al 101.9.